Boyas Musicales Tuya es, oh Jehová, la manifícencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tuya es, oh Jehová, la manifícencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, tuyas son. Porque todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, tuyas son. Tuya es, oh Jehová, la manifícencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tuya es, oh Jehová, la manifícencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, tuyas son. Porque todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, tuyas son. Boyas Musicales Tuya es, oh Jehová, la manifícencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tuya es, oh Jehová, la manifícencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos, porque todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, tuyas son. Tuya es, oh Jehová, la manifícencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tuya es, oh Jehová, la manifícencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, tuyas son. Porque todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, tuyas son. Tuya es, oh Jehová, la manifícencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Hoyas musicales Amén.